Hola que tal a todos, como están, espero que estén bien y estén excelentes, estamos aquí en un nuevo video de Call of Duty Y la verdad es que no me he viciado la verdad, bueno si me he viciado pero lo que me he viciado es que no me la he pasado jugando Sabes, a cada rato porque pues he tenido que ir a estudiar y hacer otras cositas sobre el canal de música también que ya les había comentado Entonces, sin embargo estamos aquí para probar, bueno probar no, ya lo probamos, vamos a seguir jugando Porque la verdad, ayer me saqué una partidaza que me quede sin palabras, me quede sin palabras Así que vamos a ver si podemos repetir o sacar algo más o menos similar Así que vamos a ver que tal podemos hacer y vamos a ver Esa partidaza me la saqué con una nueva arma que desbloqueé Uy, perdón, que desbloqueé o creo que fue que la comp... no, yo creo que la compré, sí la compré Es esta, es esta Ahorita se las muestro que me dé el chance de... es esta, mira, se llama PDW57 Zombie Genesombie, si puedo decir, así que vamos a ver que tal La verdad esta arma me encanta Me encanta, me encanta De momento ayer me fue excelente con esta arma, así que vamos a ver que tal... que tal me va hoy Es que el juego está... está hermoso, está hermoso, hermoso, hermoso Ok, número 1 Número 2 Eh, creo que hay gente para acá a la izquierda Dale, 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 dale Uf, 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 uf No lo vi, no lo vi, no lo vi Ah, se había metido por la... por la... por la ventana, lo hizo bien, lo hizo bien Vamos a ver si nos podemos sacar una buena... una buena racha Vamos perdiendo, vamos 5... Es que también depende de tus compañeros, ¿sabes? Porque tú no... ¿Sabes? Si tus compañeros, pues... pues no hacen mucho y se dejan acorralar, pues... Pues se pierde, la verdad Por ejemplo, ahorita no están acorralando Simplemente porque no matamos Y si no matamos, pues... Pues nada, la verdad Ahorita estamos haciendo lo que... lo que se puede Lo que se puede Voy a ver si puedo entrar a la casa y limpiarla Pero es que claro, habrán ahí, supongo, dos personas o tres Y limpiarlo, pues no es... No es tan fácil, la verdad Vamos, vamos, suéltate, suéltate Uf, me quitó un montón Mira, vamos a activar esto para saber dónde están ellos perfectamente Esta torreta obviamente me va a ayudar aquí, ¿no? No, me quedé sin munición Ay, no leí a ninguno Súper mal Súper mal, la verdad Así se fue una mala, pero muy mala jugada Me quedé sin munición Mira, vamos a cambiar esto por esto Pero esta arma, la verdad, sinceramente, no me gusta Venía con cuchillo Venía con cuchillo, no me lo creo Pensé que lo había tirado Pensé que lo había tirado Bien, bien, bien Si pierdo igualmente Igualmente la subo, la verdad No voy a cortar eso Porque, sabes, el juego lo estamos probando Estamos viendo qué tal Y bueno Mira, por acá hay uno No Pero la tengo Ah, si no la perdí Imagínate que lo hubiese perdido ahí, sí Uf Uf, 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 uf Vamos a ver Lo bueno es que ahora ya tengo mi arma Y ahora sí Ahora con mi arma, sí, señores Ahora sí A ver No Bueno, al menos me quité uno Al menos me quité uno Ay, no lo vi Ah, el dron Ok, no importa, no importa Vamos, vamos, vamos Pero, ¿qué hace? ¿Qué hace un enemigo ahí? Mira, voy a ir acá Y les voy a poner la torreta al lado Ay, no podía hacer nada No podía hacer nada Y se queda la torreta sonando como Es que No, pero lo hicieron bien, lo hicieron bien Lo hicieron bien Eh, fueron mejor Que todos los de nuestro equipo Y la verdad Hay que aceptarlo Cuando hay que aceptar algo Se acepta y ya está Vamos a ver ¿Qué nos depara el futuro ahora? ¿Ganaremos o perdemos? Nos tocara con buena gente Nos tocara con mala gente De momento hay uno que tiene nivel 15 Eh, mucho más nivel que yo Así que Pero bueno, entre 15 y 11 11 y 15 No hay tanto No hay tanta esta Pero bueno Vamos a ver si Si lo podemos hacer Tengo una curiosidad Y es que no sé No sé a cuántos FPS está esto Pero bueno Creo que ya nos vamos a dar Vamos a ver qué tal nos va Y Intentar mejor Intentar hacer lo mejor que se pueda Así que let's go Aquí dando el apoyo al team Deploy from your base Ok Uf, me van a matar Uf Uf, la que se armó ahí La que se armó ahí, señores Tremendo problema El que se arma Tremendo problema El que se arma Mira, por acá están O sea, el truco es disparar Y mientras tú disparas Pues te mueves ¿Sabes? No la di Este man Ese de ahí lo está haciendo Súper bien Porque está Porque está cubriendo Con el carro Eh, mira Vamos a llegar ya De tonterías Y vamos a Vamos a lo que vamos Vamos a lo que vamos Y Mira tú Ya Empezaron los campers Vamos a hacer la técnica La técnica de la De De la ¿Cómo digo? De la avestruz Por si no la sabía Ah, iba a cambiar a pistola Lo hizo muy bien Eh, la técnica de la avestruz No le di cuchillo Porque como que todavía no controlo bien el cuchillo No sé Como que no Le doy Y no lo mata Uf Se lo Se lo Le dio súper bien La verdad Si, te agachate Porque después Igualmente te vas a tener que agachar Ah Ah, pero lo maté Así sí Así sí juego Sabes Así sí está súper bien Nah, es que está 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 duro Vamos a ver si Vamos a portarnos un poquito más serios Porque vamos ganando Pero no Por mucho Así que Es que no tengo granada Como para tirársela ¿Sabes? Es que claro Si me asomo Él me va a tener Me tiene en la mira ¿Sabes? Nice Nice Super bien Super bien Esa jugada que hice Me lo Me lo reviolé Hello people Oh shit Se viene uno por aquí Al lado No, no, no Está aquí Está aquí Está aquí Mira tú El de las llamitas Que se vaya A la casa No, no, no No me pregunten Cómo salí de esa Porque yo no tengo Idea Sabes Bueno, no No me ha matado Así que Este Mira Este Le voy a dar De su propia medicina Si me ayuda Si me ayuda Es que El compañero Se queda quieto Viéndonos Viéndonos Belear Y en vez de ayudar ¿Sabes? Que no digo que me iba a matar Yo podía con él Pero Con ayudita No viene No viene No viene mal Ahora sí Al fin Al fin Tan difícil No era Tan difícil No era Y está con el arma Que no he probado Que bueno En algún futuro Pues ya Lo tendré que probar Pero bueno Está súper bien Está súper Pero súper bien Yo creo que Sí voy a probarla después Pero bueno O sea Ya estoy satisfecho Con esa victoria Súper bien Excelente Vamos a ver si Desbloqueamos algo No sé Por las kills Que nos hicimos Si desbloqueamos No sé Algún arma Quedamos de terceros Ok Tres primeros No viene nada mal Ok Eh No No desbloqueamos nada La verdad No desbloqueamos nada La verdad De momento No sé No sé Qué tan Qué tan buena sea La idea De Subir de nivel El arma Y todo esto Así que Aunque ya los gasté Los de este De subir el arma De nivel el arma Pero bueno Yo creo que vamos a verlo hasta aquí Espero les haya gustado Este video es así A peor pasando lo que será Este contenido Para seguirnos mucho más Y nos vemos en el siguiente video Bye bye